Rayo Aimi, un puente sonoro de cada casa. Este proyecto se llama Aimi y Aimi en Aymara es ayudarse unos a otros o poner un granito de arena para cosechar buenas cosas mañana. El Inti Raimi es un momento único donde el pueblo se reunía para honrar la profunda e íntima relación entre la Pachamama, Hombre y Sol, Padres, Hijos y Madre Naturaleza. Durante esta fiesta se realizaban ofrendas al Inti Taita para propiciar la continuidad y renovación de la vida para que sus rayos sigan brillando y aseguren buenas cosechas. Hoy Rayo Aimi, Inti Raimi. Para nuestras culturas originarias el tiempo no avanzaba hacia adelante. sino que volvía y volvía año tras año. En su imaginario viaje circular a lo largo del año el Sol nos traía nuevas siembras, nuevas cosechas, nueva vida. Un día del año el Sol se queda más que nunca descansando, haciendo noche para recobrar fuerzas. Ese día es el 21 de junio, el día más corto del año. Los Incas y los antiguos Aymaras decían que ese día llamado Solsticio de Invierno duraba hasta cinco días y el 24 de junio a la noche hasta el 25 se celebraba el apogeo de ese Inti Raimi, la fiesta o festividad del Sol, el festejo del Sol. Durante el Inti Raimi, los antiguos antepasados pedían al Sol y agradecían por nuevas siembras y nuevas cosechas. Cuentan que en la época del Imperio Incaico se hacían grandes celebraciones. Hoy también, en lugares como Parque Avellaneda, Punta Querandíes o en algunas plazas de la ciudad y nuestros barrios, se celebra el Inti Raimi, en el que muchas personas se juntan haciendo una vigilia toda la noche a esperar la salida del Sol. ¿Por qué no aprovechamos y le pedimos al Sol que traiga ricas cosechas este año? ¿Qué frutas, qué verduras te gustaría con mucha, mucha energía pedir para este año que se abre con el Inti Raimi? ¡Gracias! 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 El Inti Raimi está en conjunto con la Madre Tiesa. Todo va en conjunto. ¿Por qué? Porque el Inti, ¿qué quiere decir? Es el Sol. Y el Raimi quiere decir juntos. Raimi es todos juntos. Y la Pachamama, Madre Tiesa. En el Inti Raimi se celebra todo lo referente a que estás agradeciendo. En el año que va a haber la buena producción, todo eso, y las ofrendas que se ofrece al Sol, al Inti. Raimi, un buen de sonoro en cada casa. Las llamas viven en una montaña llamada Sufrún. Sufrún fue llamado por así, porque las llamas vivían ahí y ahí tenían todo refugio para que los tigres no los comieran. El aguayo se fue costurado por las llamas. Las llamas tienen una tela que es suave. De eso los niños se duermen por ahícitos. Y siempre, cuando lloran los bebés, deben comprar un aguayo y después ahí cargarlo. Raimi, un buen de sonoro en cada casa. 24 de junio, el Sol. Desde el amanecer de hoy, se celebra la fiesta del Sol, el Inti Raimi, en las estepas y las serranías de los Andes. Al principio de los tiempos, la tierra y el cielo estaban a oscuras. Solo noche había. Cuando la primera mujer y el primer hombre emergieron de las aguas del lago Titicaca, nació el Sol. El Sol fue inventado por Viracocha, el dios de los dioses, para que la mujer y el hombre pudieran verse. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Soy Mario Barrios, pertenezco al pueblo Coya. El día 20 de junio, toda la noche, esperando el amanecer, los primeros rayos del Sol y recibir las nuevas energías. Y renovar nuestro espíritu y poder prolongar este nuevo año. El Cosmo es pura energía y la Pacha es armonía total. Hayaya, hayaya, tata, inti. Para contactarte con Radio Aini, escríbenos a Facebook e Instagram. Úscanos como Grupo Aini y en YouTube como Proyecto Aini.